Y bueno, primeramente agradecer al gobierno nacional, a nuestro presidente Nicolás Maduro y a ti Ayman como ministro responsable de coordinar todas las instituciones que estuvieron aquí trabajando, dándole respuesta a la comunidad de Chacao, no solamente a los vecinos de Chacao, aquí tenemos 80 mil habitantes en Chacao, pero transitan más de un millón de personas vehicularmente y por la vía del metro, que también nuestro ministro es el presidente del metro. Y tuvimos cuando se nos presentó esta situación que por la desidia y el abandono del mantenimiento de la quebrada Pajarito, pues se presentó esta situación y gracias a Dios no tuvo mayores consecuencias de afectación en los servicios. Cuando comenzaron los trabajos acá en el municipio de Chacao con el ministro Ayman, el Trudy, pues fue específicamente ordenado por él que no se afectara en ningún momento ninguno de los servicios. Y así hicieron, hay que reconocerlas, más de 120 personas que estuvieron laborando aquí, recuperando esto en un tiempo récord en 29 días. Parece que fue ayer que estuvimos aquí, yo estuve en el despacho del ministro con unos vecinos, elevándole la problemática que se nos presentó en Chacao, pues al día siguiente él se apersonó. La corporación de Miranda con nuestro protector de Miranda, Elías Agua, también se apersonó, se llamaron a los ministerios involucrados que prestan los servicios que pasan por debajo de esta vía principal del municipio de Chacao. Y comenzaron los trabajos, los trabajos que hoy, a los 29 días, le estamos aperturando en su totalidad a la vía y no solamente estamos aperturando la vía, sino estamos complementando y embelleciendo los espacios. Aquí estamos haciendo la Plaza Miranda y vamos a recuperar también con un artista un muro donde se va a hacer una obra de arte. Embelleciendo el municipio, dándole respuesta al municipio y coordinando. Desde aquí, desde la comunidad organizada, aquí vemos el agradecimiento de todos y cada uno de los que vivimos en el municipio de Chacao. De verdad que le damos las gracias y eso es lo que hace falta aquí en el municipio de Chacao, que nosotros le demos respuesta a los habitantes y a los vecinos de Chacao.